Empezando por la versión original, la de 1971 con Marina Baura. Además usted es una señora muy fina, ¿qué tal si la vestíamos como...? ¿Cómo soy yo vestida? De esta se consiguen pocas escenas, pero acá en YouTube encontré una pequeña escena de este encuentro cuando ellas se conocen en blanco y negro y es grabado de una pantalla, así que no es la mejor resolución ni la mejor calidad. Vemos el distintivo de Rosalba Bracho, una mujer sensual, muy altiva, con mucha elegancia, con mucho porte, que le dice a la empleada de ese lugar que se parece mucho a ella y que parece su hermana gemela, aunque su aspecto físico dista mucho de lo que representa Rosalba Bracho, una mujer imponente, ya que esta es muy humilde y muy tímida. Siendo esta escena replicada en casi todas sus otras versiones, pero con sus toques diferentes de acuerdo a la actuación o al nivel de actuación y características de cada una de las actrices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!